Buenos días, con su permiso señor gobernador, señora Ayola, gracias compañeros del presidium, buenos días a todos y todas asistentes, buenos días por estar aquí y gracias. Estamos cumpliendo y creciendo juntos, consolidando un Aguascalientes moderno en infraestructura en beneficio de sus habitantes, atendiendo sus necesidades y otorgando espacios modernos, cómodos y apropiados para recibir alguna atención especializada. Este día se hace la entrega de las obras de rehabilitación del Centro de Rehabilitación e Integración Social del DIF Estatal. Las acciones que se llevaron a cabo fueron modernización del acceso oriente en una superficie de 345 metros cuadrados, modernización de baños e hidroterapia en una superficie de 204 metros cuadrados y remodelación del estacionamiento sur en una superficie de los 471 metros cuadrados. Resaltar que las obras que ejecutamos cumplimos con la calidad y transparencia de la aplicación de los recursos, permitiéndonos lograr rehabilitar los espacios que servirán de mucho a los usuarios que diariamente acuden a recibir su terapia a atención médica. Agradecemos al contratista Alpino, a sus proveedores y por supuesto a todos ustedes que reciban a bien esta obra. Y a todos los usuarios, gracias. Gracias.